sin duda creo que estamos frente al lanzamiento que podría ser el del año grande jugada a la que ha hecho la marca real me con este nuevo terminal así que si eres de lo que apenas llega por acá ponte cómodo y dale con toda al botón de like porque ya comenzamos este terminal llamado real minar eso n 55 llega casi de manera inesperada pero con muchas cosas que le darán un poco la vuelta a la gama pantalla de tamaño generoso alcanzando casi las 7 pulgadas con tecnología ips a resolución full hd plus pero con algo a su favor es que contaría con una tasa de actualización de hasta 90 hercios lo que a término más aterrizado por la experiencia que conlleva este tipo de tecnología que más que una moda es algo necesario en el día a día y ahora en cuanto el apartado del almacenamiento y de la ram este dispositivo de la marca real me llega a conversión de hasta 8 gb de ram conversión de almacenamiento de 64 gb pero que existiría otra versión más que llega hasta los 12 gb de ram un almacenamiento de 128 gb y con la suma de algo característico de android y es su típica ranura para tarjeta micro sd para el apartado fotográfico contaríamos con un sensor trasero principal de 64 megapíxeles que será la gran estrella en el apartado fotográfico aunque cabe aclarar que también contaría este móvil con un sensor de 2 megapíxeles como algo complementario y todo esto porque en la parte frontal tendremos un sensor de 8 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 que podría ser mejor pero es lo que hay y por si te preguntabas por el vídeo aquí encontramos vídeo a 1080 a 30 cuadros por segundo y eso se debe principalmente al apartado de la potencia que incluye este dispositivo del cual te dejaré un vídeo en donde hablo al detalle en un comentario fijado para que después de este vídeo corras y vayas a verlo y ya para finalizar contaríamos con 5000 miliamperios de batería con una carga rápida por cable de 33 watts lo que te asegura que podría cargar tu móvil hasta el 50 por ciento en al menos 30 minutos y esto mediante puerto usb se que siendo así no habría nada que pedir y por si te preguntaba por el precio es de aproximadamente 130 dólares y para lo que son de colombia esto es aproximadamente unos 500 mil pesos colombianos y tú que llegaste hasta este punto del vídeo cuéntame en los comentarios desde donde nos ves para poder saludarte en los próximos vídeos y tú y yo nos vemos en una próxima chao chao